Tu atractivo no reside en tu apariencia o en el dinero que tengas, sino en la confianza que tengas y en tu autenticidad. La verdadera atracción viene de adentro hacia afuera. Pero no todas las personas entienden esto y por eso gastan más dinero en ropa de marca, cirugías y automóviles caros que en su crecimiento personal o en su autoeducación. Pero el mayor atractivo de una persona tiene que ver con su interior, con la energía y la autenticidad que proyecta. Ese puede ser el imán más poderoso o la cosa más repulsiva que tenga en sí misma. ¿Estás de acuerdo con esto? Coméntame un sí. Tu actitud y la forma en la que te tratas y te presentas al mundo va a determinar el tipo de personas y situaciones que atraes a tu vida o aquello que alejas. Si irradias amor propio y seguridad, pues vas a atraer personas en esa frecuencia que van a reflejar esos mismos valores. Pero si irradias caos o estrés o frustración o depresión, la vida solo te va a reflejar más de eso para enseñarte aquello que debes trabajar y mejorar. Ser una persona más atractiva comienza por trabajar tu interior. Al trabajar en ti y desarrollar habilidades emocionales, te vuelves una persona con mucho mejor actitud, mucho más alegría, más confianza y seguridad. Y eso te vuelve increíblemente atractiva o atractivo para los demás. Si estás listo o lista para ser una persona más atractiva y atraer mejores personas o situaciones, entonces no dejes de asistir al foro Conquista tu Mundo el 5 de octubre. Un evento presencial y también online en el que vas a aprender a desarrollar tu confianza y tu amor propio. Lo que va a hacer que te vuelvas mucho más atractivo o atractiva. Así que si quieres estar ahí, coméntame la palabra que evento o ve al link de mi perfil para que puedas ver toda la información del evento y para que puedas obtener tus boletos presenciales o virtuales antes de que suban de precio o se terminen. Este evento está por suceder y no se va a repetir hasta el próximo año, así que espero que no te quedes fuera. Nos vemos ahí.